La espera ha terminado y ya está todo para que armes tu plan perfecto, y disfrutar la increíble experiencia de ver a tus bandas, y artistas favoritos este 17 y 18 de noviembre en el Festival de Música Internacional Más Importante de México, Corona Capital Festival. En el Festival podrás ver a vistas como, Robby Williams, Imagine Dragons, Nine Inch Nails, Lord, The Chemical Brothers, Odessa, Khalid, New Order, MGMT, The War on Drugs, The Scap for Cutie, Charchis, The Cooks, Bastille, Bourne, Panic, At The Disco, entre otros tantos más. Estos son los horarios en los que se presentarán cada una de las bandas. Regularmente, en los eventos siempre buscamos algo para comer y beber, ya no tendrás que esperar a que termine, pues habrá un manjar para llenar tanque y seguir con toda la energía. Esto es lo que podrás degustar, ¿a poco no se te antojó? Te puede interesar, comienza octubre y con el un esperado maratón musical se implementarán pulseras mediante las que podrás pagar todo, comida, bebidas, souvenirs, etc. De esta forma no tendrás que cargar con todo tu efectivo. ¿Y si me sobra dinero? No te preocupes. Al final podrás pasar al lugar designado donde te devolverán lo que no gastaste. Además si vas a asistir los dos y es lo que te sobró del sábado puedes guardarlo para terminártelo el domingo. Y si eres de las personas que cargan con todo para salir, pero a la vez buscas estar cómodo para poder cantar, bailar y gritar, en el Corona Capital habrá lockers, así que debes preocuparte por la seguridad de tus cosas. ¿Dónde? El evento se realizará en la Curva 4 del Autódromo Hermano Rodríguez de la Ciudad de México. Conoce las mejores rutas ahora sí, no hay pretexto para disfrutar una de las mejores experiencias de tu vida. ¡Suscríbete al canal!